Bueno, está ingresando un alquiler, estamos probando cámara y estamos probando micrófono, así que bueno, por eso que estamos filmando un alquiler que... y la casa está toda desacomodada, pero se va a entregar toda limpia y recién pintada. Estamos en Nunes al 4077, fíjate que estamos al lado de esta cafetería y de esta otra cafetería también que está nueva, que está buenísima. Dale un... le mostraré un paneo más o menos de lo que es la ubicación de la casa. Está buenísimo porque estás acá, en el medio del Cerro de las Rosas y es practiquísimo para salir a tomar un café. Obviamente no hay estacionamiento, así que si tenés auto, te tenés que buscar un lugar para estacionar. Vamos, la casa es esta, se va a entregar toda pintada, es contemporánea. Créanme que cuando está pintada ahora la ven toda un poco descascarada, pero cuando está pintada es una casa muy bonita porque está toda modernizada, con aberturas de aluminio, todo en planta baja. Tiene tres dormitorios, ahora la acaban de entregar, pero bueno, como yo sé que las casas son muy demandadas, los alquileres, es que decidimos hacer este video así como está la casa. Y vení por acá, te voy a mostrar un poquito cómo es todo el tema de la cocina. Este es el baño social. Sí, metete, metete y firma, así la gente no tiene que venir. A pesar de que está muy desacomodada, cuando está pintadita es una casa que no se consigue nunca. Acá hay tres dormitorios. Entré en el pasillo, los tres dormitorios están en el patio. Pasa por acá, Agustín. Todas las aberturas de aluminio, rejas y tenés los interiores de los placares también. Firmo tranquilo. Interior del placar, todo va arreglado. No se asusten por el estado, va todo arreglado. Dale, Agustín. Vamos a poner un poquito más de dinamismo, ojalá. Si no, después lo aceleramos al video. Este es el segundo dormitorio, que también tiene todo interior del placar, fijate. Esto tiene cosas que está en uso. Yo dije, no importa, dámelo. No te preocupes, que esto... Hay momentos de gente que necesita alquiler en este momento y... Mirá, fíjate el tamaño que pasa Agustín al baño. Fíjate que bueno que está. Estamos con un lente que no es el nuestro, así que estamos... Este sería el tercer dormitorio, que es el uno... Este es un poquito más chico, pero son los tres dormitorios y los tres dan al patio. Y vamos a... A publicar este video para que la gente pueda alquilarlo hoy mismo. A esta propiedad. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.